En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te dirigimos esta súplica con corazones humildes y contritos. En estos tiempos de sufrimiento y oscuridad, te rogamos que extiendas tu mano amorosa sobre nosotros. Te pedimos perdón por cada acción, pensamiento o palabra que nos ha llevado a tropezar en el mal. Guíanos en el camino de la rectitud y la conversión para que podamos renovarnos en tu misericordia y amor. Con humildad, te suplicamos que abras las puertas de tu reino de los cielos para nosotros. Acógenos en tu presencia donde no hay dolor ni sufrimiento, donde tu amor brilla eternamente. Concédanos la gracia de vivir según tu voluntad para que podamos merecer, ser aceptados en tu reino y participar en la alegría sin fin. Permite que tu amor brille eternamente en nuestros corazones, iluminando cada rincón de nuestra vida. Para que podamos participar en la alegría sin fin, abrazando la paz que sólo tú puedes dar. En esta oración llena de fe, encomendamos nuestras almas en tus manos, soñando con el día en que caminaremos contigo en la luz perpetua. Amén. 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 Amén.